...y vuelve que asesinó un rey Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas con todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les vayes Que no hay una mujer en el segundo Que pueda resistir si estos detalles ¡Sí señor! ¡Ay, qué señor, la mujer! ¡Uh! ¡Uh! Despierta la soluna, se anda Sin ser un pie especial de maestro No importa si es peor de las ingratas El mundo es un santo sin errores Antiguo ganado de un buen consejo Si quieres disfrutar de sus fraceres Consigue una pistola si es que tienes Como toda la granada, se tendrías detrás Y vuelve que asesinó un rey